... Salvavidas económico para el Ayuntamiento de Escaray. El consejero de Política Local Antonino Burgos ha firmado un convenio con el alcalde de Escaray, Diego Bengoa, por el que el Ejecutivo Riojano transfiere al consistorio 420.000 euros para que haga frente a los pagos inmediatos y comprometidos por la rehabilitación del teatro de la Real Fábrica de Paños. El Ayuntamiento de Escaray ha rehabilitado por fases el edificio de la antigua Real Fábrica con una inversión global que ha superado los 4 millones de euros, de los que el municipio debe hacer frente al 25% del coste, lo que significa cerca de un millón de euros que no puede aportar debido a la precaria situación de la hacienda municipal, puesta de manifiesto tanto por el consejero como por el primer edil escarayense, quien ha detallado las características del duro plan de ajuste económico que tiene en este momento vigente el Ayuntamiento. El alcalde de Escaray ha subrayado que sin este convenio no se podría haber finalizado las obras del teatro de Escaray. Lo que supone este convenio para todo el pueblo de Escaray es como si fuera un salvavidas, porque debido a la mala gestión, como muy bien decía el anterior consejero, heredamos una situación bastante caótica y peligrosa. Pero desde el primer momento bajé a hablar con el gobierno de La Rioja a solicitar ayuda. Me acuerdo la primera vez que visité al consejero, cómo se echaba las manos a la cabeza porque no se explicaba cómo se podía haber gestionado tan mal un ayuntamiento. Y nos pusimos a trabajar con los técnicos de política local de la consejería, que nos ayudaron a elaborar un plan de saneamiento que estamos siguiendo rigurosamente, a base de hacer esfuerzos, pero sobre todo de no despilfarrar el dinero de todos. Y gracias a ese plan de saneamiento vamos encauzando la situación y va mejorando bastante. Gracias a este convenio se ha podido terminar el teatro. Una ayuda a un municipio que tenía grandes dificultades económicas, grandes dificultades económicas por un endeudamiento excesivo debido a una política nefasta de despilfarro del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Escaray del Partido Socialista. El nuevo equipo de gobierno, cuando llegó, vio que adoptando las medidas de ajuste necesarias no llegaba. Entonces solicitó ayuda al gobierno de La Rioja. Una ayuda que si no se hubiese producido, ahora lo comentaba con el alcalde, el ayuntamiento hubiese tenido que dejar de pagar lo que era la finalización de la obra y la obra no hubiese terminado, hubiese tenido que hacer una suspensión de pagos de la obra del final. De la rehabilitación de la Real Fábrica de Paños para Teatro. El Ministerio de Fomento financió el 75% del coste de la rehabilitación y el otro 25% correspondía al Ayuntamiento de Escaray. Escaray tuvo desde el siglo XVI una importante industria textil que culminó en el año 1752 con la creación de la Real Fábrica de Santa Bárbara, una de las mejores de España en la manufacturación de paños. El pasado 26 de abril, la reina Doña Sofía inauguraba la rehabilitación del teatro y cuenta con un aforo de 350 localidades.